Me han pasado cosas, unas tristes otras hermosas Te diría las tristes, mejor te digo otras cosas Quiero olvidar lo que es malo de mi pasado Te juro, te juro, esto ya estoy cansado Sé que siempre estoy con la misma negra Pues así yo me expreso mi vida No es perfecta, ya que en cada etapa existe un fallo Solo espero mi vida cambiar un día del año Pues hay motivos reales para hacerlo Familia, amigos y un sueño que creerlo Voy por lo que quiero, ya lo había dicho En esto que conseguiré está el rap como prestigio Cuantas veces no me han visto derrumbado Y cuantas veces de todo yo me he levantado Y el que escribir me despeja de todo esto Son de esas veces en que las bases me manifiesto Recuerdos, recuerdos, consumen mi alma Conto con el humbo, destruye y deja de ser sana No me siento bien al estar de este embodo Antisocial y frío, por algo me encuentro solo Soy gracias a Dios por lo que me ha dado Una excelente familia la cual está aquí a mi lado Igual por una segunda oportunidad De una vida la cual yo quisiera aprovechar Empezando por los errores arreglar A los que hice daño espero y me puedan perdonar Lo único que sé es hacer todo mal Me refugie en rogarme, tomar y fumar Quisiera mi tiempo de vida haber cambiado Te juro, magrecita, muchas veces lo he intentado Solo espero un día hacerlo bien Y así será, así será, lo lograré ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!